Santa Rita va saliendo entre tracas y campanas, va subiendo por el lomo camino de la madre el agua. Ella estaba esperando porque quería salir ya, tenía todo preparado, solo le faltaba arrancar. Quería llegar allá antes que se haga de noche y vean a caminar los que no tienen coche. La gente de Madre el Agua que allá la están esperando para darle la bienvenida y seguirle acompañando. Que hasta cuando le preguntan si es que se puede saber. Siempre vienes por diez días, ¿por qué no te estás un mes? Dice que no puede ser estar fuera de su casa, que lo que tiene que hacer si lo dejas en la traza. Allá va todos los años y se está una semana a ver si los paperos le ayudan con lo que ganan. Espera a que llegue el martes para venirse para acá, que tiene que llegar antes del cura irse a acostar, porque él tiene que esperar hasta que la santa llegue y dejarla colocada en la urna que ella tiene. Y los que con ella vienen ya se pueden retirar para que el próximo año, si Dios quiere, le vuelvan a acompañar. Se despide de los fieles para que se vayan a descansar. Adiós hasta el año que viene, si pueden volver allá. Esta es la poesía de Santa Rita y los paperos. Y el que la quiera escuchar, ponga la radio del pueblo. Gracias. Gracias. Gracias.